Bendito sea el nombre de Jesús En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora está moviendo dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias!